Serias irregularidades en el cobro de papeletas de tránsito en la Municipalidad Provincial de Chota habrían ocasionado un perjuicio de 1.363.456 soles a la entidad, según dos informes de control específico de la Contraloría, que determinaron que 11 funcionarios tienen presunta responsabilidad civil y o administrativa por los hechos ocurridos durante el periodo 2015-2018. Se determinó que 204 papeletas de tránsito no tienen coherencia entre el tipo de infracción y el monto consignado en los recibos que ingresaron a caja o con los vouchers del Banco de la Nación. Los montos cancelados son inferiores a lo establecido en el cuadro de tipificaciones, sanciones y medidas preventivas del Reglamento Nacional de Tránsito. Entre las inconsistencias que se observaron en las papeletas de tránsito se menciona que se varió el tipo de infracción, la falta no está sujeta a gradualidad alguna o se aplicó la gradualidad en forma incorrecta.